Fueron delincuentes quienes actuaron con total frialdad, restando la importancia a la vida de los pasajeros que se dirigían hacia el distrito de Chao, provincia de Virú, en esta van. Este trágico suceso ocurrió a la altura de Villa Marina, en el distrito de Chao, el pasado lunes, dejando como saldo tres personas fallecidas y varios heridos, incluyendo a una mujer identificada como Luz Salinas Aguilar, quien se dirigía a Chao para trabajar y recibió tres impactos de bala y la perforación de un clavo en el pecho debido al fuerte impacto. En el distrito trujillano del Porvenir, vecinos de esta madre de familia piden ayuda económica, ya que tiene varios órganos afectados. Impactos, que uno ha perforado un poquito el hígado, otro en los intestinos, otro en el brazo izquierdo, no ha roto el hueso todo. Y el clavo que se ha lanzado del pecho. La situación es muy delicada. Los vecinos nos hemos juntado y vamos a hacer una actividad este viernes en la calle. ¿Dónde va a ser, señor, la actividad? En la calle San Carlos, en la calle San Carlos 580. En videos registrados por moradores se aprecia como un ciudadano extranjero auxilia a esta mujer, quien sujeta su celular y luego es trasladada en un taxi a un nosocomio cercano. Esta persona sería la más afectada entre todos los pasajeros heridos. Porque si lo hubieran asaltado, creo que lo hubieran quitado al celular, ¿no? El celular ya lo tenía en su mano. A la hora que llegó al hospital, porque lo han auxiliado, ya no hay el celular. Esta hija está ahí, que hay noche ahí, pues, en el hospital, y vuelta, ¿ingreso de dónde? Pues, si no tienes postre, ya solita, internada, vuelta la hija viendo ahí, entonces... Ay, como sea, un avecito se han donado algo, pero... No es suficiente. Todos los días, es gasto, gasto. Lo que pasa es que se han encontrado, dice, que está haciendo hemorragia y quieren... Realmente van a abrir para ver, ¿no? La madre de familia tiene dos hijas y hace dos semanas perdió a su esposo debido a una enfermedad. La madre de familia tiene dos hijas y hace dos semanas perdió a su esposo.